Ante la negación a auditorías en al menos tres paramunicipales del Ayuntamiento de Mazatlán, la síndico procuradora asegura que no se quedará de brazos cruzados para garantizar transparencia en el ejercicio de recursos públicos. En este sentido, el Seicela Bojorquez Mascareño, titular de la dependencia, dio a conocer que junto a sus homólogos de al menos cuatro municipios del Estado, en la misma situación, buscarán mayores facultades y castigos más altos para los funcionarios que obstruyan las revisiones de su departamento. Aquí cometerá el delito de obstrucción a la fiscalización el servidor público que obstruya de manera física o verbal o escrita la visita o revisión de la dependencia de la Administración Pública Municipal centralizada o descentralizada a la que el síndico procurador hubiera ordenado mediante oficio, la vista o revisión o ambas. La pena por este delito será de tres a seis años de prisión y la inhabilitación para desempeñarse como servidor público de tres a diez años. Entonces, son varias propuestas, pero la idea es que se nos dé. Tenemos la investidura, pero no se nos respeta. Reveló que en cuanto al expediente de irregularidades de la presente Administración Municipal, que ya fue turnado a la Comisión de Fiscalización del Congreso Local, estarán siendo llamados a comparecer los alcaldes señalados, entre ellos Luis Guillermo Benítez Torres, así como los órganos internos de control. La verbal que obtuve fue que van a llamar a los presidentes municipales y a los órganos internos de control de cada municipio para que den cuenta de cada una de las omisiones o lo que esté pasando en los municipios. Porque hemos denunciado varias síndicas de por lo menos cuatro municipios. Entonces, es la respuesta, pero por escrito no. Entonces, el ir a entregar esto tiene que ver con buscar respuestas por escrito. Bojorquez Mascareño reiteró que tanto en la Jumapán como en el INDEM fueron levantadas actas administrativas a sus titulares por la negación a la auditoría de parte de su personal. Y en el caso del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, se otorgó una prórroga para solventar las tres irregularidades resultantes de la investigación realizada en el interior hace algunos meses. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias. 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 Gracias.